Hola a todos, quiero también agradecer su presencia hoy aquí, aunque me hubiese gustado hacerlo hace año medio o dos años. Y no es responsabilidad sería individualmente, sino las administraciones. No, 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 no. Polillería del Departamento de조ista y Servicios Políticas, efectivamente. Los dos cuando se inicia el proceso de recogida de firmas, por experiencia, por experiencia, no ha solucionado. Queremos que cuando se va a hacer la primera charla Digamos que haya ya un debate Entre la gente Porque si va al principio Puedo que sea todo el mundo Y cuando ya ha empezado un debate Y hay un tanto por ciento recogido Es cuando empezamos a dar la charla Bueno, bueno Continúo si no importa, ¿vale? Yo en principio no estaba ni en contra Ni a favor de la recomendación partidaria Poden ser buenas o pueden ser malas Según cómo y para qué se hagan Pero hoy puedo decir Lo confieso delante de todos Que me voy a ir de aquí francamente preocupado Francamente preocupado No por la sorvencia de los técnicos Que la tienen demostrada y acreditada Con tiempo suficiente Sino francamente preocupado Por el oscurantísimo Y la falta de actitud democrática Por parte de las autoridades Competentes en una actuación Tan importante y tan trascendente Para un municipio como tal zona Como es la concentración partidaria Ustedes nos han expuesto ahí un vídeo ¿Vale? Prosenitismo puro de la revolución verde Donde yo he visto mucho campo sembrado Y muy poca gente Y yo les quiero decir Yo les quiero decir varias cosas La primera Que el aprovechamiento O utilización de las aguas del vaso del VAL No van a estar en ningún momento disociadas Porque al final Se tendrán que juntar Con el rendimiento que se pueda Realizar de la concentración parcelaria Y esto lo avisa a todos Los agricultores, propietarios y demás Tendremos que luchar Porque la concelación hidrográfica del euro Cumpla lo que prometió De modernizar los regadíos Dependientes del embalse del VAL Que lo prometió Esto para el sindicato de Terribos Ahí tiene una buena tarea Respecto de lo demás Como falta muchísima información Yo soy una de las personas Que inicialmente firmó Y no se me informó En el ayuntamiento de la zona Y estoy plenamente convencido Y lo entenderé siempre Que es porque El funcionario que recogió mi firma No tenía información suficiente Sobre todos estos pormenores Con lo cual Posiblemente Estamos siendo víctimas De un proceso manipulativo Y poco democrático Y en esto no culpan los funcionarios En ningún momento Y pido Que por parte De las administraciones competentes Se abra un debate Que se dejen suspendidas Todas las adhesiones Que se han firmado Que se haga un debate Previo Para que todo el mundo Esté perfectamente informado Y ustedes Si quieren Abranos el favor Abran un Facebook Por ejemplo Al cual Para que no tengan No, para que no tengan Que venir a dar charlas Y irse a su casa A las 12 de la noche Abran un Facebook Para que podamos Hacerles consultas Y que todo el mundo Pueda conocerlas Muchas gracias